Hola, hola. Hoy les vengo a contar cosas sobre mí, parte 1. Comenzamos a grabar desde aquí, desde Playa Ciudad Jardín, de Mallorca. Ha sido un día estupendo, mucho sol y también mucho viento. Aquí les estoy diciendo lo que les voy a mostrar. Voy a poner mi monedero. Aquí comienzo a ponerlo para mostrarles esta mora aquí. Por aquí la saco. Y es una piedra, una piedra llamada Javi, que suele llevar en mi monedero. Para mí es súper importante, porque está llena de energía y cuando estoy cerca del mar, voy y la lavo. Aquí les muestro cómo lo hago. ¿Estaba frío el agua? Aquí está. Más o menos en los asaltiones, uno detrás de otro casi. Y pues aquí estoy lavando la piedra. Yo solo la bata con agua del mar, siempre, para quitarle todo lo que he recogido y vuelvo a ir a intro en monedero. Y pues nada, esta es una de las cosas de mí, parte 1. Hasta la próxima.